La Guardia Civil, en el marco de la operación LEX, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción de heroína en España desde Holanda. La operación se ha llevado a cabo en La Rioja y Madrid y han sido detenidas cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a un grupo criminal. La organización disponía de dos talleres mecánicos en Madrid. Allí preparaban los vehículos dotándoles de dobles fondos para el traslado de la droga. En el momento de emprender el viaje al extranjero, eran devueltos a sus propietarios. Este mismo procedimiento también lo llevaban a cabo en Holanda. En total se han intervenido más de tres kilos de heroína de gran pureza, diversas cantidades de cocaína, cristal, éxtasis, hachís, además de 6.000 euros en efectivo y un vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!